Los autos con verificación no homologada no circularán en la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que una vez que transcurra el plazo de los 60 días para que los estados que integran la megalópolis cumplan con el proceso de homologación de los sistemas de verificación vehicular cuyas entidades no lo hayan hecho, no podrán circular en la Ciudad de México. Señaló que se instalará el sistema de protección integral de niños y niñas y adolescentes en la Ciudad de México. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino aclaró que su gobierno será muy escrupuloso en la aplicación de la nueva norma porque además estará supervisada tanto por las autoridades como por la ciudadanía. Mancera Espinosa afirmó que la Ciudad de México está lista para la aplicación de esta nueva norma y mencionó que en este momento no conoce las nuevas medidas que dará a conocer la Comisión Ambiental de la megalópolis en las próximas horas. Y lamentó que hasta ahora no haya podido tener contacto con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya que éste se encuentra en una gira internacional. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales y que dejes tus comentarios. Visita nuestros portales en www.muertonoticias.com.mx y en www.canalahotv.com